Profe, ¿qué programa tiene usted o con qué herramienta tecnológica, digamoslo así, se le da seguimiento a los jugadores, sobre todo a los que militan fuera del país? ¿Cuáles son los métodos que utiliza usted para el seguimiento? Bien, te explico un poco el proceso por cómo trabajamos, ¿no? El almacenamiento de la información, por mi parte, la hago atrás de una herramienta de software muy potente que se llama ScoutU Pro, en donde yo almaceno todos los jugadores disponibles y en ellos son sobre los que hacemos los informes tanto del Scout, del fútbol nacional de cada mes, como de los partidos que vemos de los jugadores que están en el entorno del nivel selección y ahí tenemos nuestras clasificaciones, ahí tenemos todos los futbolistas disponibles y todos los informes para que en un momento dado, si necesitamos tirar de un jugador concreto para una posición concreta, vayamos al filtrado de búsqueda y ahí en ese motor encontremos al jugador idóneo en cualquier momento, ya tenemos 70 jugadores informados de liga local y algunos del extranjero que no están en primeras divisiones, tenemos todas las listas de convocados de las últimas, de las 5 que hemos hecho con los informes correspondientes, con lo cual tenemos una imagen muy clara, muy objetiva de lo que tenemos entre manos. La aportación del vídeo para poder ver a esos jugadores con la que trabajamos todo el cuerpo técnico viene de WiseCout, que es la plataforma más potente ahora mismo, de hecho es la del monopolio del vídeo y el tratamiento de la imagen que hago yo se lo hago a través de SportsCode, que es un software que tiene Huddle, que es una de las empresas más potentes y que me permite editar, codificar vídeo e imagen para poder trabajar tanto con los futbolistas que estamos viendo como con los jugadores que vienen a la selección. Eso es una parte muy voluminosa pero pequeña de toda la estructura que tengo montada junto al cuerpo técnico de la selección de cara al análisis, visionado y las conclusiones que tenemos para sacar los informes que nos hacen elegir a unos o a otros. ¿Este análisis lo hace usted directamente o tiene algún colaborador dentro del equipo que le ayuda a todo este desarrollo que he mencionado, profesor? Bueno, aparte de la estructura scout que pueda tener la federación y que pueda tener yo también dentro de mi grupo de trabajo, estamos el cuerpo técnico que informamos cada fin de semana de los partidos y los jugadores interesantes que hemos visto en Liga Mayor. Yo los lunes hago un barrido de todos los jugadores que están dentro de esas listas que nosotros trabajamos con una estructura de nivel A, nivel B y nivel C, cuáles son los jugadores que están prácticamente fijos con la selección, cuáles serían los futbolistas que están en el radar para completar la lista o cuáles son los futbolistas que tenemos que ver para introducir dentro de esas dos listas y en base a eso los lunes hago el repaso de la jornada, que normalmente no me da tiempo de terminar el lunes porque imagínate con tanto futbolista y con la ayuda del cuerpo técnico y ese trabajo completamos tanto después de la jornada como después de cada microciclo los informes de los futbolistas que hemos visto y los tenemos clasificados tanto por número como por color, por notas que nos permiten saber en qué condiciones están ellos de cara a ser convocables y en esa estructura que hemos implementado en poco tiempo pero que teníamos en la cabeza hacer desde el principio porque es la base del trabajo de un seleccionador estamos todos cómodos y disfrutando del trabajo porque nos permite llegar a todos y dar un nivel de rendimiento muy alto y como veis la ventana tiene un poco de todo y tiene un partido excepcional contra un equipo como es Argentina que es campeón del mundo me parece que está muy bien planteada, con mucho sentido y la gestión de cada uno en su parcela la gestión de la federación en la hora de la responsabilidad de elegir los rivales y yo de entrenar al equipo para acometer los enfrentamientos Cristian, antes de entrar al aire tú le preguntabas me gustaría que también lo habláramos en radio del tema de que la selección va a viajar pues tal vez no en el tiempo que pudiera haberle dado más margen para preparar el partido con Bonaire sí, sí, lo hablábamos con el coronel Galvez Carlos de la primera división y nos decía que no empezaba la fecha FIFA en ese momento según lo que él tenía seguro que él tenía programado pero ya el profesor fuera de cámara nos ha aclarado que hay que adaptarse a los tiempos que va a tener cada jugador para poder llegar a la selección nacional o sea, para que la afición lo entienda en radio, que no lo explicamos pues como es natural los jugadores van a salir de su fecha de partidos el domingo 17 se incorporan a la noche de ese domingo y viajan el lunes 18 ¿esa es la agenda, profesor, o cuál es? no los jugadores se incorporarán una vez acaben con sus clubes la mayoría de los clubes, por no decir todos, salvo excepciones concluirán como muy tarde el día 17 en todo el mundo es una cosa que no he decidido yo que es una situación universal al final es una ventana FIFA y todos los equipos, todas las ligas, todos los clubes y todas las selecciones nos adaptamos a ello y nosotros, los que podemos salir el domingo por la tarde porque estamos ya libres de compromisos con los clubes correspondientes saldremos el domingo y el lunes incorporaremos a todos los que no han podido viajar antes y en esa concentración empezaremos a trabajar por la tarde que es cuando se puede profe, entonces solamente podríamos decir que un entreno va a tener con la selección antes de enfrentar a buen aire no, vamos a tener dos entrenamientos que son los que podemos tener también es común en selecciones ¿Tiempo suficiente para preparar ese partido? Es el tiempo que yo tengo y el que voy a utilizar y con el que voy a preparar el partido No por excusas, por el tiempo entonces Yo no pongo excusas para nada Para nada